Obedece en la traducción de una palabra quechua que significa algo así como aquí estamos, ¿no? ¿Cómo es esta palabra? Sí, el cascanirámi, que es el título de la película, que la traducción más que hemos escogido es Sigo Siendo, una de las traducciones, porque en realidad también es Estamos aquí, aún seguimos, en fin. Y además también es en plural, porque en el quechua no hay distinción entre el singular y plural, entonces también es aún somos, seguimos siendo Es un saludo, cuando dos personas se dejan de ver en un tiempo, se saludan así, cascanirámi Todavía estoy aquí, sigo siendo. Tiene que ver con la identidad, con el seguir estando, con la pertenencia Y esa lengua muy importante, porque lo vamos viendo a lo largo de este documental que, como decíamos, atraviesa la Amazonía, va a la zona andina, de la sierra y luego a la costa para mostrarnos toda esa rica herencia o ese rico folclone de Perú y que le preguntaba antes a Javier, como yo decía, es muy importante en la música se estaba dando cuenta en sus películas, pero ha llegado ya una en que la música es todo en la película, en el documental sí